no 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 y si me meto con él y la mención de freak Y otras tiempos me quedaba bien Y una luz Andy luciendo viajame Arudo y igual que pasaba Me volvió la pregunta Mira y enAccEnt Ahí ya me va a salir Siempre salto y anticipaal Gracias por ver el video.